El gobierno del Cesar inauguró un nuevo aulario educativo para beneficiar a cerca de 500 estudiantes en el municipio de Becerril. El aulario para la institución educativa Ángela María Torres, entregado como mobiliario por el gobernador del Cesar Andrés Mesa junto al alcalde de Becerril, Raúl Machado, beneficiará a cerca de 500 alumnos de manera directa quienes gozarán de espacios más amplios y frescos para un mejor impacto educativo. Para nosotros esto ha sido un motivo de mucha alegría, porque nosotros estamos sufriendo mucho por las incomodidades que tenemos acá. Entregarnos estas aulas nuevas y dotadas es un gran impacto educativo, porque va a ayudar a los muchachos mucho, a nosotros también, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en todos los aspectos, porque los ambientes son muy agradables. Por eso queremos dar las gracias al gobernador, al alcalde que gestionó, y sabemos que además esto va a inspirar, está tan bonito, tan hermoso, tan completo, que va a inspirar en los muchachos un gran sentido de pertenencia. En el aulario construido por el mencionado plantel, se invirtieron 7.788 millones de pesos. Cuenta con un área total de construcción de 1.611 metros cuadrados aproximadamente. Esto es una bendición para nuestra educación, para nuestros niños, niñas, adolescentes en nuestro municipio. Son 320 jóvenes, niños y niñas, que van a tener esta dicha y dignificarlos como ellos se lo merecen bajo el derecho fundamental de la educación, el derecho constitucional. Pero además con una gran infraestructura que genera garantía, que genera seguridad, pero a la vez este escenario para poder nosotros decirle a los docentes, este grado de corresponsabilidad que transmitan oportunamente todo su conocimiento sin ninguna excusa, y que eso se refleje en la calidad de la educación que tanto la necesitamos. En su primera planta cuenta con área libre para actividades lúdicas y académicas, y está dotado de iluminación, puntos de conexión eléctrica, voz y datos, necesarios para albergar cualquier evento que la institución educativa requiera. En uno de sus costados se encuentran las baterías sanitarias y las escaleras, en su exterior y en el otro costado otra escalera de evacuación, y un ascensor para personas con movilidad reducida. Finalmente, en su fachada presenta una inclinación y cortasoles horizontales con el fin de minimizar la incidencia del sol dentro de las aulas. Durante el acto de inauguración, el gobernador Mesa señaló que con el plan de infraestructura educativa del que hace parte esta obra entregada, se está reduciendo en más del 40% el déficit de aulas escolares en el departamento.